Porque queremos que estén contentos Arriba corazones Y esto suena En Fontana Musical Para todo mi estado de Guerrero en Guajaca Una vez, una vez quise volar Sin tener, sin tener a la tribuna Una vez, una vez quise volar Sin tener, sin tener a la tribuna Y el viento me fue a rogar A la orilla en la laguna Y el viento me fue a rogar A la orilla en la laguna Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy para Guerrero Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy para Guerrero La paloma, la paloma que me quiera A decir, a decir de a las azules La paloma, la paloma que me quiera A decir, a decir de a las azules Para que, para que me de cariño Sábado, sábado, domingo y lunes Para que, para que me de cariño Sábado, sábado, domingo y lunes Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy Que me voy para Guerrero Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy para Guerrero Otra vez, una vez quise volar Sin tener, sin tener a las tribunas Una vez, una vez quise volar Sin tener, sin tener a las tribunas Y el viento Que me tomé para rogar A la orilla y en la laguna Y el viento Que me tomé para rogar A la orilla y en la laguna Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy para Guerrero Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy para Guerrero Así que dos, señoras y señores, que bonito, que bonito